Tom Sadovary es el número uno en la reparación de tu auto unidad que ha sido chocada o dañada. Nuestro taller certificado ofrece la restauración de carrosería y pintura. Especialistas en la alineación electrónica de chasises, reemplazamos cristales con más de 25 años de experiencia. Todos nuestros técnicos ponen especial atención a esos pequeños detalles que harán que tu carro luzca bien. En el 635 S de la avenida Ross, en el centro, 760-352-3288. Tom Sadovary, el número uno. Tom Sadovary, el número uno.